Hola de nuevo mis confidentes, bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un vestido no fácil, sino facilísimo Lo vamos a hacer con solo 3 rectángulos de tela y podéis adaptarlo a cualquier talla y sin patrón Solo os voy a dar unos trucos básicos para que hagáis un vestido como este Mirad que mono es, aquí en la fotografía podéis verlo mejor En no más de 20 minutos podéis tenerlo hecho Y además ya os digo, cualquier talla lo vais a adaptar con una simple cinta elástica Bueno, si os gustó el tutorial os invito a darle a like Que suscribáis todas aquellas personas que aún no habéis suscrito Que le deis a la campanita, que es la única forma que os lleguen las notificaciones Y que os espero también en mis otras redes sociales Sobre todo en Facebook y Instagram, os voy preguntando Y os cuelgo diseños que no me da tiempo a hacer aquí en Youtube Y con esto, vamos a por el tutorial Para hacer este vestido yo voy a utilizar un metro de tejido, doble de ancho Este tejido lleva un dibujo en ambas partes Así que una lo voy a coger para el bajo del vestido Y la otra lo voy a aprovechar para las mangas Es tan fácil como coger un rectángulo del ancho del tejido Por la largura que tengáis desde justamente encima del pecho Hasta el largo que le queráis dar Yo lo voy a poner por encima de las rodillas Que lo queréis hasta los tobillos Pues nada, os medís por encima del pecho Hasta los tobillos Es el largo que queráis Y después el resto del tejido, como yo lo quiero más corto Lo voy a utilizar para las mangas Simplemente vamos a cortar tres rectángulos de tela Y con esos tres rectángulos de tela vamos a hacer un vestido Que se pueda adaptar a cualquier talla Voy a cortar la largura Yo voy a cortar uno de un rectángulo de 75 centímetros Esta será la parte del vestido Ahora os digo cómo van las mangas Lo que tenéis que hacer es poner derecho contra derecho el tejido Y echarle un pespunte Para cerrarlo Un pespunte y un remallado Una vez que tengáis el pespunte y el remallado echado Vais a coger la parte de arriba Vais a doblarla una vez y la vais a doblar otra Pero dejándole La anchura de la cinta elástica que vayáis a utilizar Por aquí vamos a meterle una cinta elástica Que tendrá el contorno de encima de nuestro pecho Medid lo que tenéis desde encima de vuestro pecho Hasta debajo de vuestro pecho Y lo vamos a coger con alfileres Aquí le vamos a poner una cinta A ser posible de la misma tela Una cinta Y por aquí vamos a meter otra cinta elástica Que tendrá el contorno justo de debajo de nuestro pecho Siempre es bueno que a las cintas elásticas Le quitéis algunos centímetros 3 o 4 centímetros Para que se queden más ajustadas La cinta elástica que podéis utilizar es de este tipo Que no sea demasiado fina Para agarre bien Pero tampoco demasiado ancha Si no se quedará muy fea Lo que tenéis que hacer es esto Hacer así Hay otra opción que es ir rizando el tejido Podéis cogerlo Señalar la mitad del tejido La mitad de la cinta elástica Y vais estirando y vais cosiendo Pero vamos, es mucho más fácil Si hacéis un canal Y por ese canal vais metiendo esta cinta elástica Lo de ponerle una tira Imaginaros Que el metro es una tira de tejido Para que se vea el contraste La ponéis así Le echáis un pespunte por abajo Un pespunte por arriba Y por ese canal Meteremos la otra cinta elástica Es lo que hará que se ajuste el vestido Encima y debajo del pecho Y al ser con una cinta elástica Se adaptará a cualquier talla Simplemente tenéis que variar La medida de esta cinta Pero el vestido es un rectángulo enorme Que vamos a ajustar con la cinta elástica En función de las medidas de nuestro contorno De debajo del pecho Y de encima del pecho Con el resto del tejido Voy a sacar las mangas Lo doblo por la mitad Y lo corto Cada mitad Será una manga que irá rizada Tanto en el puño Como en la parte de arriba Aliz también con cinta elástica Podéis adaptarla A cualquier talla En el hombro Eso es lo bueno Y lo fácil de este vestido Corto aquí Esta tela raja perfectamente Cuando llega aquí Corto La forma de hacer las mangas Facilísimas también Ponéis derecho contra derecho Y hacéis lo mismo Que en el cuerpo del vestido Un pespunte y un remallado Y aquí Un solo canal Como lleva el vestido En la parte de arriba Y meteremos una cinta elástica Os mediréis Desde donde termina el vestido O donde empieza Desde encima del pecho Hasta la parte de la espalda Donde llegue Imaginaros que son 20 centímetros Después le ponéis una cinta elástica De 15 o de 16 centímetros Y se la metéis Después os digo Cómo le cogeremos las mangas Aquí Esto irá a la muñeca Os medir la muñeca Y esto sí que no le variaría Yo le ponéis eso La misma medida de la muñeca Y se ajustará En la parte de abajo Una vez que tengamos Los tres rectángulos cosidos Las dos mangas y el cuerpo Procederemos a pegarle Las mangas al cuerpo Ahora os digo cómo Os voy a enseñar un truco Por si os pasa como a mí El tejido Se transparenta Y tenía que ponerme debajo algo O ponerle un forro Así que he cogido Un trozo de popelín Finito En color blanco mismo Podéis cogerlo Si tenéis el mismo verde Perfecto Pero que no tenéis por qué Complicaros la vida Sino cualquier tejido Así fino De algodón O con un poco de poliéster Os puede servir Y lo que he hecho Es cortar un rectángulo Exactamente igual Que el rectángulo Del tejido de abajo Un poquito más corto Porque quedará Más hacia arriba Para que no se vea Pero aunque sea Un par de centímetros Más corto Ya está Lo unís Uno a otro Le echáis un dobladillo Al exterior Porque este vestido Es tan fácil Que lo único que lleva es Lo doblamos una vez Lo doblamos a otro Le echamos un dobladillo Y lo mismo Lo va a llevar aquí Pero eso Una vez que lo hayáis cogido arriba Lo cogéis arriba Y cuando Vayáis a hacer El carril Por donde va La cinta elástica Pues lo hacéis Con los dos a la vez Es muy fácil Así cuando le metáis Esa cinta elástica Que irá encima del pecho Están los dos tejidos juntos El vestido Ya no se transparentará Tendrá su forro Y lo tendrá todo Pero así de fácil Simplemente Cortad dos rectángulos de tela Uno De lo que será el forro Otro de lo que será el tejido Unidlo arriba Si queréis Para que no se os mueva Le echáis un pospunte En el filo del tejido Y después dobláis Mirad Ya tengo Metida la cinta elástica Aquí Le he dejado el canal Abierto Para que lo veáis Lo que hago Es que Con un imperdible He cogido La goma Elástica En un extremo Y la he ido metiendo Por el canal Después la saco Ahora lo que tengo que hacer Es ponerla Así Una encima de la otra La coseré Lo tengo puesto Con el imperdible Para que no se me suerte Y podáis verlo Así lo he puesto Pero después ya Los coseré en condiciones Y una vez que esté esto Cocido Estiraré Lo meteré Por dentro Y le echaré un pospunte Y quedará totalmente cerrado Así que la parte de arriba Ya la tendremos cerrada La de abajo Que en un principio Os dije que le pusieseis una cinta No merece la pena Cogeis cinta elástica De la medida que tengáis Debajo del pecho La cuadráis Ponéis el centro Y dos laterales Y como tenéis un rectángulo Paséis lo mismo Lo dividís en cuatro partes Aquí tenéis dos partes Dobláis por la mitad Os podéis guiar Por donde lleva la costura Que yo la he dejado En la espalda Y aquí tenéis La otra mitad Y aquí le ponéis Un alfiler Entonces El centro De la goma elástica Lo ponéis aquí Por un alfiler Estiráis Ponéis en el lateral Aquí por ejemplo Sería Esta sería la parte Que da con el lateral Pues estira un poco Y así la otra parte Cogeis con la máquina Da lo mismo que se haga Un pespunte Con un zigzag Y como ya vais a tener señalado La anchura real Que debéis estirarle A la cinta elástica Porque La habéis dividido En cuatro partes Tanto el vestido Como la cinta Pues no tenéis Que ningún problema A la hora de estirar Saber si tenéis Que estirar más o menos Porque ya lo tenéis señalado Y simplemente coséis Cuando lo cosáis Se va a quedar rizado A la anchura Que necesitáis Debajo del pecho Es así de fácil Por arriba Le hemos hecho un canal Doblando El tejido Y aquí simplemente Es estirando el elástico Dividiéndolo en cuatro partes Y el vestido Estaría prácticamente terminado Lo que nos queda Son las mangas Las mangas Eran otros rectángulos Que lo que he hecho Es hacerle un canal En la parte de arriba Y un canal En la parte de abajo Aquí os medís La distancia que tenéis Del hombro Lo que es la cifa Prácticamente Desde donde llegue El vestido por delante Donde llegue por detrás Le quitáis un par de centímetros Para que estire lo suficiente Y aquí pues Os medís la muñeca Y la ponéis también Así estrechita ¿Veis? Aquí la tengo Y lo termináis De la misma forma Que os estoy Explicando esto Le metéis la cinta Aquí es mucho más finita Aquí le he puesto Una especie de cordoncillo elástico Muy fino Le metéis La cinta por aquí Después Lo cerráis Yo casi siempre Lo dejo abierto Por la costura Para que no me cueste Trabajo después Introducirlo Le echo un pespunte Y ya está Si le doy una vuelta Al vestido Que aunque le queda Todavía Ponerle la cinta elástica A las que queráis El vestido totalmente suelto Podéis perfectamente Solo Meterle la cinta elástica A la parte de arriba Y dejarlo suelto Entero El vestido Que también tiene que quedar Muy mono En vez de ajustarlo Debajo del pecho Pues quedaría así Aquí lo tenéis Yo tengo que rizarlo Un poco más Porque la cinta Es muy ancha Tengo menos medida Entonces voy a cerrarlo Un poco más En la parte de arriba Y ahora la manga Una vez que tengáis Metidas esa cinta elástica La cogéis en el lateral Señalar otra vez Los cuatro cuadrantes Como os digo Aquí tenéis Os podéis guiar siempre Perfectamente Por la costura detrás Como es un solo rectángulo De tela Que hemos cerrado En la parte de detrás Pues aquí tengo el centro Y mido así Pues en uno de los laterales Le pondremos la manga Y en el otro lateral Le coseremos la otra manga ¿Qué hacemos? Pues cogéis Donde esté La costura De la manga Como es otro rectángulo Aquí tenéis La costura de la manga Y aquí el lateral Donde termina El carril De la cinta elástica Digo donde termina Porque si lo ponéis aquí arriba Cuando ceda O si queréis mover La cinta elástica No vais a poder Porque se os va a quedar Pillado ahí Así que lo ponéis por debajo ¿Veis que tiene un pespunte? Aquí Lo que cojo es La manga También donde termina El canal este Señalo aquí Y señalo aquí Y aquí arriba Le va a dar unas puntadas La manga se queda totalmente Cogida Y esto es lo que va al hombro Y el vestido está prácticamente terminado Yo os digo Lo podéis dejar así suelto Con la manga puesta O como voy a hacer yo Que voy a ponerle una cinta elástica Debajo del pecho Para que os quede bien Como cuando vais estirando Esa cinta Aunque la tengáis dividida en cuatro Se os puede mover Es bastante fácil Que se os mueva Se desplace Y después no os quede A la misma medida Yo solo señalarlo Podéis señalarlo Con un jaboncillo Con un lápiz O como he hecho yo Al llevar dos tejidos Lo que he hecho es Hilvanarlo Para que se queden fijas Las dos telas Y no se mueva una Porque os puede hacer bolsa Y a mí no me gusta Que haga bolsa Para que se quede Esto es otro truco Para que se quede perfecto Podéis señalarlo A la distancia En todas partes Y después Cocerlo Con un hilvan grande En un hilo de otro color Y ya tenéis la guía Para ir poniéndole La cinta elástica Voy a cosérsela Y la otra manga Y ahora veis Lo bueno que queda el vestido Aquí tenéis el vestido terminado En poquísimo tiempo ¿Veis cómo ha quedado? La cinta elástica Fruncida Debajo del pecho Es mucho más finita La he cogido Como os he dicho Con los dos tejidos Le he echado un par punto por arriba Otro por abajo Tener cuidado Porque se puede mover Veis que aquí se mueve un poquito Pero después apenas Se nota si le dais la vuelta Ya cerré El canal Por donde me tira cinta elástica Si veis Esto no lo he hecho Con remalladora Porque como simplemente Era una postura Lo que tenía que Remallar Es preferido Coger la máquina normal Y no tener que cambiar A los cuatro hilos A la remalladora Así que a veces Lo hago con la máquina normal Con un cizac Esto Aquí la manga Con la cinta elástica Cogida como os he dicho antes Aquí Lo que he hecho es dividir Aproximadamente Para saber Dónde quedaban Los laterales Como no lleva costuras Por los lados Lo dividís Podéis dividirlo Lógicamente Antes de meter la cinta elástica Es mucho más fácil Y así os queda más exacto Y se riza La parte delante Y de detramar De una forma más igualitaria Aquí está la otra manga La cinta elástica También en los puños Queda como una manga Globo Y además Todo el encaje Lo he aprovechado Para los puños Y el bajo del vestido Y sus dobladillos Correspondientes Ya está Planchado Y terminado En poquísimo tiempo De una forma súper fácil Para cualquier talla Y sin ni siquiera patrones Os invito A hacerlo Y a que me mandéis fotografías Espero que os haya gustado Mucho el tutorial Así que me dejéis vuestros comentarios Y sugerencias Y hasta dentro de muy poquitos días Muchos besitos Muy confidentes